Habilitaron más de 20 vacunatorios distribuidos en toda la zona montañosa. Llegar a cerca del 85% del universo poblacional en el menor tiempo posible fue por la organización que desde el área de salud en San Blas hicieron ante la vacunación masiva en Cienfuegos. Hemos creado un total de 24 vacunatorios distribuidos a lo largo de todo el Turquino, de todos los asentamientos y logramos vacunar un total de 1.641 pacientes con un total de 361 pacientes que quedaron excluidos por los distintos criterios de exclusión con que contábamos según el esquema de vacunación. Inmersos aún en el rescate de quienes por diversas causas no recibieron la dosis de Sinopar están quienes desde el domingo laboran de forma continua. De igual manera incluyen a los pacientes que en su momento tenían alguna comorbilidad descompensada. En estos momentos nos encontramos enfrascados en el proceso de vacunación que aún nos resta en el Consejo Popular de la Cerrita, que debe ya ir quedando concluido, en el Consejo Popular de Arimao, específicamente la comunidad de Arimao, correspondiente al consultorio de Arimao I y Arimao II, y en el Consejo Popular de Camilo Cienfuegos, estos procesos ya deben ir concluyendo y es importante aclarar que el área, con respondencia con el plan turquino, vacunó en solamente dos días, se concluyó el proceso de vacunación en estas áreas. Priorizado para el país, ya los pobladores del turquino cienfueguero recibieron la primera dosis según el esquema de vacunación. En el resto del área de salud, laboran por concluir en dos consejos populares para finalizar antes de lo previsto. Guillermo Martínez López, Notisur.